y bueno, siga donando. ¡Chicos! Teletón 2022, ya regresamos. A partir del año 2020, se estableció la gratuidad al 100% en todos nuestros servicios, para todos nuestros usuarios, en los tres centros de rehabilitación. Son Sonate, San Vicente y Merliot. Teletón mantiene sus puertas abiertas, para todos aquellos que necesiten la ayuda, porque sabemos que todos somos importantes, que todos merecemos las mismas oportunidades, y que todos somos como vos y como yo. Hagamos que las cosas cambien para las personas con discapacidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más y listo! ¡Ya casi llego! ¡Lo voy a lograr! ¡Un paso a la vez! ¡Mami, yo puedo! ¡Yo puedo lograrlo! ¡Un poco más y listo! ¡Levántate! ¡Nosotros confiamos! ¡Puedo lograrlo! ¡Mami, mírame! ¡Ya casi! ¡Estoy cerca! ¡Ya casi lo logro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Hagamos que las cosas cambien para las personas con discapacidad, porque todos somos como vos y como yo. ¡Evento Teletón, 30 de septiembre y primero de octubre! Suma terapias desde el exterior, gracias a RIA. Diles ya a tus amigos o familiares que pueden apoyar a Teletón desde la distancia. Pueden acercarse a las agencias RIA o pueden llamar al 1-800-455-1742. Hagamos que las cosas cambien para las personas con discapacidad, porque todos somos como vos y como yo. Como vos y como yo. Dame un momento y te regalo un verso. Un beso que te transporte a mi universo. Donde nademos cada lluvia y bailemos cada trueno. Respirar a todo pulmón en sincronización, en un mismo latido, al mismo tambor. Las venas del corazón invierten tu pasión. ¿Cuál es el sueño que no te deja dormir? Sí, esto que te impulsa, esto que te mueve, también nos impulsa, inspira y conmueve. ¡Giapes! Disfruta con tu familia el primer festival de piscuchas gigantes Teletón. Una exposición de cometas gigantes inspiradas en 12 grandes historias de vida llenas de realidad mágica. Acompáñanos este 19 y 20 de noviembre en el Parque Cuscatlán de 9 a 5 p.m. y vivamos juntos dos días llenos de sorpresas. Entrada gratis para todo público. ¡Te esperamos! Continuamos con la Teletón gracias a Indufon. Gracias por continuar en Sintonía de los Medios Unidos y en Teletón hay talento. ¿Y saben qué? Desde Guatemala también hoy nos visitan para compartir y para donar ese talento. En esta fiesta, Selly, es la oportunidad de hacer conexión. Y es que acá hemos hecho lazos de amistad, también nos hemos...